¡Hola deporteros! ¿Cómo están? Bienvenidos a Cascarita Matutina. La Liga MX reforzará las medidas sanitarias rumbo al clausura 2022, todo esto con el fin de proteger a los aficionados y así generar una cadena de contagios durante el clausura 2022. Jonathan Dos Santos habló claro después de ser presentado con las Águilas del América y es que dice que su fichaje se debe mucho también a que Ciciño, su padre, soñaba con ver a su dinastía jugando para las Águilas del América. Camilo Zambezo ya no jugará más para Mazatlán y es que eso es un hecho, es oficial, se han despedido por redes sociales del cañonero y ahora se espera que pase los exámenes médicos con Toluca para que sea presentado. Andrés Dillini aseguró que su proyecto en las fuerzas básicas de Pumas es poner a los jugadores juveniles en primera división y que de ahí den al salto a Europa, lo que él piensa que tendría que hacer cualquier jugador en el mundo. El presidente de Santos espera que con la llegada de Caixinha sea un gran año para los guerreros y es que con esto que ilusiona a la afición quieren regresarlos a lo más alto que sería un campeonato. Julio César Furch, delantero de Atlas, aseguró que le encantaría jugar con Boca Juniors y es que aunque todavía le restan dos años de contrato con los rojinegros, manda el guiño hasta Argentina. En el Boxing Day, los Wolves de Raúl Jiménez no podrán ver acción en este partido tan histórico dentro de la Premier League por los casos de coronavirus entre los planteles de los Wolves y del Watford. Andrés Guardado superó el coronavirus y es que su esposa en redes sociales avisó que toda la familia lo había superado y que se encontraron muy bien después de lo que habían pasado durante estas semanas. Gerardo Arteaga lleva sin ser convocado tres partidos consecutivos en Bélgica y es que no había información al respecto del mexicano. Ahora se sabe que tiene coronavirus y que no le está pasando nada bien en tierras europeas. En la Copa de Portugal, el Porto termina goleando 3-0 al Benfica en un clásico de Portugal. El mexicano Jesús Tecatito Corona ni siquiera es requerido para la banca y se sigue esfumando su participación con los dragones. En el encuentro del PSV, Eric Gutiérrez dio una asistencia en donde ya se ha ganado la titularidad indiscutible y con esta victoria 2-0 terminan en el liderato en lo que resta del año. Diego Pablo Simeone, el Cholo Simeone declaró en entrevista para Marca que lleva 10 años con la misma filosofía en el Atlético de Madrid y que por un bache no va a cambiar nada en su estilo de juego. Hasta aquí las noticias del día de hoy, que tengas un excelente viernes. Mi nombre es Manuel y nos vemos en el siguiente video en Deporteros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!